A esta hora converso con el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva. Doctor Mauricio Oliva, concluyendo ya este Congreso móvil en San Pedro Sula. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias, muy satisfecho por la larga jornada que hemos tenido, muy productiva y también muy complacido por la enorme recepción, amabilidad que hemos recibido de parte del pueblo sanpedrano que es una tradición de su gente. ¿Esta dinámica de los congresos móviles van a continuar regenerándose en el país, presidente? Bueno, seis años de gestión que tenemos es la primera vez que venimos a San Pedro Sula. Lo hemos hecho a solicitud de los honorables diputados de este departamento a una de las ciudades más importantes del país, la primera en potencial económico. Recordemos que en esta zona se produce más o menos el 63% del PIB del país y que obviamente es un polo de desarrollo el más importante de nuestra nación y que requiere una atención especial de parte del Poder Legislativo. Se aprobaron muchos proyectos, en el caso 155, un préstamo de 155 millones para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, este préstamo por parte del Banco Mundial. No, es del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Y es con la finalidad de mejorar el sistema de transformación y de distribución de energía eléctrica. Es una región que en pleno crecimiento, apogeo de desarrollo económico y hay empresas que demandan alto consumo de energía y desgraciadamente no hay la instalación de transformadores suficiente para traer toda esa energía que viene del sur de Honduras, donde producimos mucha energía no solo térmica sino que fotovoltaica y eólica. Y que necesita, por lo tanto, en el sector cercano al progreso y oro, poder un transformador de alta potencia, tengo entendido, y mejorar la línea de transmisión. Todo esto ha sido adecuadamente concertado con el Banco Interamericano de Desarrollo y, lógicamente, hay procesos de adquisición de material, hay tiempos medidos para hacerlo, todo con la transparencia del caso. ¿Causó malestar en algún momento por parte de la oposición cuando se habló de la reeducación de los 3 mil millones de lempiras para la municipalidad de San Pedro Sula? Mire, eso ya lo había aprobado el Congreso hace un año. El Congreso autorizó a la municipalidad de San Pedro Sula el negociar con el sector privado su deuda, una reeducación de deuda que más o menos oscilaba en 1.400 millones de lempiras. Y, además, le autorizó gestionar un endeudamiento por 1.600 millones de lempiras. Y la corporación municipal, en pleno, aprobó, creo que con 7 u 8 votos, de 10 regidores, más el del alcalde, todo un plan de desarrollo urbanístico y de otro tipo de obras en la ciudad. O sea, es algo que ha aprobado la municipalidad y que, obviamente, necesitaba la autorización del Congreso Nacional de la República. Ese proceso de negociación le tomó más o menos un año a la alcaldía de San Pedro Sula. Y la autorización del Congreso fue por 20 años. Entonces, lo que pidió la municipalidad, la corporación municipal de San Pedro Sula, es una interpretación de ese decreto en el sentido que los 20 años empiezan a contar desde el momento en que se suscribe el préstamo y no el momento en que fue publicado en la Gaceta, porque eso le quita un año. Entonces, la negociación con los bancos tendría que ser por 19 y no por 20 años, donde, lógicamente, alarga un poquito el periodo y disminuye las cuotas. Don Mauricio, ya se vuelve a mencionar esto de la cuarta urna. En una elección, para definir la reelección, usted como presidente del Congreso, ¿qué opina? Miren, sí que simple matemática, no es nada como... Aquella cuarta urna que quiso hacer, don Manuel Zelaya Rosales, es que va a consultarle al soberano si le podía reelegir. Esta cuarta urna es para preguntarle al pueblo hondureño, si es que hay, así se acuerda, varias cosas. Se le puede preguntar el tema de reelección, se le puede preguntar el tema de la segunda vuelta, se le puede preguntar si pueden votar los curas y pastores, se le puede preguntar, qué sé yo, cualquier otra inquietud, si los militares pueden votar, si los policías pueden votar. Entonces, hay una serie de situaciones que, para darle mayor fortaleza y validez a esas decisiones, pueden ser consultadas directamente ante el soberano, basados en el artículo número 5 constitucional, donde están desarrolladas los mecanismos de consulta popular. Televidente Diabre, como habla Televisión Digital, con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora.